Hola a todos y todas, aquí es Mario Verde y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un intento, digamos, de partida, y digo intento porque no sé hasta dónde voy a llegar, de Kid Icarus. Espero que os guste la partida, no manquear mucho, yo no sé por qué aquí el grámito no llega, porque aquí no sé qué puedo ver, aquí el colega no llega, a lo mejor quizás aquí en un parité hay por ejemplo... Ah, muy bonito, porque yo no sé para qué existo, aquí qué hay, si no hay nada. Hola, como veis, controlamos al pequeño Bit. Ah, muy interesante, he encontrado una habilidad perfecta, que me puede ser útil. Oye, 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 espero que guste la partida a este juego, comentado con mis tonterías. Ay, 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 o sea, que yo, y yo antes probándolo, haciendo en modo manual, cuando estés mejor, tío. Oye, yo no sé qué es eso. Bueno, voy a intentar llegar lo mejor posible, me entiendo. No, no. Uf, pin. Claro, porque aquí el problema, aquí el problema es que si te caes, te mueres. Si te caes abajo del fondo de la pantalla, pues obviamente mueres, no entiendo. O sea, hay que intentar ver hasta dónde llego. Cabe destacar que este juego tiene que subir hace, no sé cuántos millones de años, tal vez. No me acuerdo ya, desde cuando lo subí. ¿Ves lo que pasa? Cuanto te lo digo, antes lo digo, ¿no? E-Infinisive. Karen, ¿cuál es el problema? Ojo, cada vez que te mueres, pues tienes que ir al principio. Y eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. Hasta el contra tenía checkpoint. Hasta el contra, el clásico contra de la Nails, tenía checkpoint. O si te morías en algún momento. Eso no me gusta nada. No me gusta nada, pero bueno. Y bueno, ¿para qué resubo este vídeo? Pues para que la gente nueva que se haya suscrito al canal, pues le doy un vistacillo. ¿O qué no? Comentado. Espero que esta vez mi voz se oye al episodio. Escuche bien. Aquí está la fuerza del mal de la medusa. Uy, 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 casi laficio. El único problema es que Pit no salta muy bien, pero bueno. Eso es lo normal. Gracias, hombre. Malditos uniojos de pacotilla. Es que no sé para qué es eso. Yo todavía sigo sin explicarte. Tal vez está que muere. Tal vez está que no, no... Hasta que no, que no, que no, que no lo ha jugado mucho, que digamos. Este juego me lo ha jugado mucho. Uy, va. A ver, aquí la muerte. El único problema es que si la cabreamos... Tira. 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 Mira para el otro lado, hombre. Que tires para el otro lado. Que te zurzan. Claro, porque si esa muerte nos pilla, nos mira... Hombre, ahora no hay muerte. Que bien. Si esa muerte nos pilla, esa especie de parta o lo que sea, nos pilla cuando va a lanzar sus... Vamos a lanzar sus... Mini... Jogs, digamos. Lo cual no es muy recomendable. Sobre todo porque Pit no aguanta mucho. Aquí el problema es este. Aquí el amigo no salta demasiado bien. Como veis, da unos pequeños pasecitos adelante. Antes de... Aquí se me bajan los frames a... A un VPS por segundo. A ver... A ver... De momento. Ahora en la complicación son estos sapos. No sé qué día 3 será, pero bueno. No me voy a quedar aquí para averiguarlo. Gracias. Bueno, espero que os guste. Comenzado. Creo que ya he llegado. Anda, mira. He llegado arriba del todo. Perfecto. Me paso el primer nivel. Larga vida el autobus y... Bueno, a ver, continuemos, queridos Spine Clients. Bueno, espero que os guste. Y... Y nada. Creo que en mi... Si mal no recuerdo la primera partida en el canal principal. Oh oh. Uff. A ver cómo llegáis. Vale, no muero. A ver... Estos son unos pesados, tío. Por aquí... Por aquí... Por aquí... Ah, es verdad. Esto es hielo. Cuidado, pequeño Pig. Vida... Ah, y no la tenía que haber cogido. Al menos el coleguilla dispara hacia arriba. A ver... Cuidadito... Cuidadito, pequeño ángel. Y bueno, que hay que deciros que... El... El creador de... Bueno, ya lo... Supongo que ya lo sabréis. El creador de... Digamos, el papi de Pig. También. El papi de Pig. No es nada más y nada menos que el señor Sakurai. El gran productor de... Smash Bros. El gran director de Super Smash Bros. Eh... No sé qué es eso. Un vendedor. Tipo como... Como Zelda. Pero no tengo... Creo que no tengo dinero, ¿no? Tengo tres martillos. Oye, ¿y esto para qué sirve, tío? Me temo que no tengo. Supongo que eso se paga con corazones. Pero no tengo pasta. Así que vámonos. A ver, señor Pit. Bueno. El mismísimo Masahiro Sakurai. Director del gran... Y conocidísimo Super Smash Bros. Dejeje. Es el padre de... Aquí el ángel. Que le apuntó con Kirby, ¿eh? Oh, no. Sufre. Ahora con mi... Con mi autotiro automático no me vas a fastidiar tanto. Sí, sí. ¿Ves lo que pasa? Cuando la cabréis... Cuando la cabréis, pues pasa eso. A ver, voy a coger mi... Néstor de la vida. Vamos por aquí. A ver qué hay aquí. Oh, no. Un montón de enemigos. Corazones. Corazones. Que supongo que los corazones serán como la moneda, ¿no? Imagino que los corazones serán como la moneda de aquí del juego. ¿Qué clase de enemigos son esos, tío? Ala, muertos todos. A la carga... Una mini mazmorra. Perfecto. Ah, bien. A ver si... Uy, uy, uy. Esto no me gusta nada. Pero veo que voy a morir. Eh... Cuidado, pequeño pit. Cuidado, pequeño pit. Bien, bien, bien. Cuidado, pequeño pit. Mira que yo soy manco en los juegos antiguos como este. Buah. A ver, esta carga que también era más difícil. Obviamente. Ay, que no me han visto. Uy, uy, uy. Ojo. Ay, al final me mata el Neche. Mierda, al final he muerto. Bueno, a ver. Espero que no continúe desde el principio. Sí, pero debe ser buenos niveles. No me fastidies, hombre. Ah, bueno. No, bueno. ¿Y mi dinero qué? Es que eso no fastidio. Vale. 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 Qué pesados. Son muy pesados. En todo el juego tiene que haber su monstruo volador. Si no... Si veis un monstruo volador no se quedan a gusto. Coleguitos. Que sí, que sí. Qué pesadilla. Tengo 73 pavos. Pero no me llega pa' nada. Pero no me llega pa' nada. Que no me llega pa' nada. Que no tengo... No tengo tantos corazones. Vamos, odios. Qué pesados. Encima la muerte. Encima la dichosa muerte. Ah, no llego. A ver, date la vuelta. ¿En serio? No sufre. Sufre mi ira homicida. Sufre, sufre. Sufre. Ahí, ahí. Ah, va. Cuarto paso. No me da nada en particular. O sea, que paso. A ver. Vale. Cuidado Pit. No te... No te escurras, por favor. No te escurras, por favor. A ver. Es que... Es que... No sé qué es peor, tío. No sé qué es peor. ¿A dónde va? Y para qué se cae el Pit. Ahora si... ¿Alguien me explica por qué se ha caído? ¿Alguien me explica por qué en puñeta se ha caído? Ajá. no entiendo por qué se ha caído. vale que es burra, pero tío. el muñeco ni me giraba ni nada. yo le daba pal izquierdo y sigo atopadante. como se nota que los juegos de antiguos eran complicados. Erid morios, por favor. dame dinero, dame dinero. claro, no me acordaba que... claro que sí campeón. si tú dices que me has golpeado, me has golpeado. obviamente es mentira, pero bueno. ¡qué pesadilla! no tengo corazones. ¿y quién consigue 500 corazones? pues nadie. estos son con corazones, que serán la moneda del juego, vamos. ¡cámonos! 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 ¡qué pesadilla! voy a morir otra vez. y no me voy a pasar este maldito segundo nivel porque no quiere. bueno, que esta parte es fácil porque no... con mucho que se cabre... bien, bien. que no quiero entrar ahí a matar... no sé lo que sea eso. a ver, Pit, esta vez hazlo bien, por favor. hazlo bien, os lo suplico. ok. casco de serpientes. no. no. ay, qué pesadilla, madre mía. claro. hay que ir con cuidado porque aquí el niño... se ha escurrido antes como un prindadillo. ah, ah, ¡cámona! 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 ¡ay, murió todo! y ahora no llega el tío. y ahora hace un salto... y ahora hace un salto completamente tonto y no llega el tío. ¡cámona! 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 madre mía, Pita... tan difícil es que hagas un salto bien. es que no hace nada más que repamear... que soy un pesado. déjame tranquilo. que sí, que sí. el vendedor. que no me interesa. porque no tengo un tiro. me meto aquí para que me dejen tranquilo. ah, no. el vendedor era otro. a ver si consigo llegar más alto, hombre. al primer jefe aunque sea. con Trish. no te me acortéis ahora, gracias. venga, venga. vale. vale. el vendedor de energía. a ver, amigo. muy cuidado. vamos a llegar arriba. eh, eh, frena. que te veo venir. frena. no me has visto. ¿cuál es su...? y ahora se va para abajo porque al tío le da la gana, vamos. y ahora se va abajo porque al tío le da la gana, tío. así como voy a pasarme el puto nivel. coño, que no. que no, que no. que os den por el culo a los enemigos. que sí, que sí. lo que tú digas. que os furguen. que os furguen. yo voy a dedicarme a subir y que os furzan. que os furzan. ay, qué miedo. Gracias Zurujin, gracias Mini Zurujin, ¡Hala ya! Que os vayáis a hablar de él. Esto es una pesadilla. Es que no hacen nada más que caer caquillas como esta en todos lados. Y ahora vendrán estos a dar por saco. A ver, Pip, hijo de mi, hijo de tu, hijo de, de Dios, hijo de Sakurai, cuidado. ¿En serio? Oh no, esto me recuerda a los 6 claimers ahora. Es que me recuerda a los 6 claimers. Es que me recuerda a los 6 claimers ahora, esto. Ay, 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 cuida, cuida. Ay, qué gracia me hace. No, por tu dios. No, 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 no. Vale, vale. Ay, ojalá esto sea el final, por favor. Eso, ¿a qué viene? Ah, ya, ya sé a qué viene. Al final, por Dios, al final. Tomas enemigo. Oh, Chris, corre. Y yo digo, ¿Aquí qué hay? Porque es que yo no sé lo que hay aquí. Oh, venga ya. Venga ya. Si estaba ya casi al final, tío. Yo creo que lo voy a dejar aquí, my friends. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque es que no hay manera. Es que no hay manera, tío. Es que no hay manera, tío. Es que no hace más que salir de enemigos de todas partes. Qué pesados, tío. Estoy muy pesados. A ver, esto de aquí que... Eh, ya me acuerdo. Los narigudos estos. Gracias. Si al menos tuviera Pit un poco más de aguante. Frena. ¿De qué me sirve si no tengo dinero? No tengo corazones para darte. Vendedor estafador. Todos los vendedores se usan las estafas. Todos. Yo les digo, my friends, que este será el último intento. Y si me matan, pues lo siento, pero no sigo más libre. Porque no me apetece estar subiendo cada vez por 3. Cada vez que me maten, por un fallo tonto. Un enemigo ha salido de la nada. Y... Y yo qué sé. O sea que... Nada, amigos. Es lo que hay. Vamos. Es que el tío no frena. Frena, hombre. Es que veis. Salen de la nada. Que no. Dale. Para. Por dios, Pit. Para. Pesados. Vamos. Nada, que me tienen que dar. Si no me dan un golpecito, no se quedan a gusto los tíos. No se quedan. No... A otro golpe a lo tonto. La, venga. Aparecen más enemigos. Todavía. Aparecen más enemigos todavía, total, como no hay, como hay tampoco, ¿verdad? Para, hombre, yo quemo una muerda ahí para dar por saco. Si, si me has visto, si, si tú lo dices. Es mentira, no me ha dado, pero bueno, moriré a este paso, solo me queda un golpecito, porque no puedo tener, yo que sé, no sé, algo, un objeto donde pueda curarme o algo. Pues si, ya me van a volver a matar. Y ahora no salta el tío. Ya, yo paso, my friend. Espero que os haya gustado. Y aquí me despido, espero que os haya gustado. Hasta el vídeo de Kirikarus y nada. Hasta el siguiente vídeo, que no sé cómo será, porque es un juego muy difícil. Si al menos te dejan en un punto intermedio cuando mueres. Pero siempre te dejan al principio del puñetero nivel. No. Al principio del nivel, no. Ni siquiera os he podido enseñar el dichoso boss, porque es imposible. Ni siquiera os he podido enseñar el dichoso boss. Así que nada. Hasta aquí el gameplay de Kirikarus de NES. Espero que os haya gustado. Obviamente yo no soy de grabar partidas enteras, porque no se ven en mi canal. No se ven ni los gameplays cortos, ni siquiera. Pero bueno, lo he comentado y ya está. Y nada. Hasta el siguiente vídeo, compañeritos. Gracias por haberme aguantado esta cantidad de muertes. Y nada. Nos veremos hasta la próxima. Hasta luego. El Mario Verde se despide. Goodbye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!